Yo soy miembro de CREA de Entre Ríos, de la zona litoral sur, de la Victoria, y soy miembro de la Comisión Ejecutiva de CREA. Bien, con respecto al Congreso, digamos, se cumplieron las expectativas, ¿qué se puede analizar? Estamos sumamente contentos porque la asistencia de gente no solo ha colmado, sino ha superado nuestras expectativas. Muy contentos porque hemos incluido casi 2.000 jóvenes acreditados en el día de ayer, que era uno de los objetivos principales, comunicar y hacer crecer nuestro movimiento a la gente joven, y realmente muy comprometidos, digamos, con qué vamos a hacer ahora con todos los mensajes que estamos recolectando y que nos están dando en el Congreso, que es un mensaje fuerte. Nos propusimos hacer un Congreso potente, un Congreso que inspire, y estoy muy confiado que lo hemos logrado y que lo seguiremos logrando en estos días. ¿Cuál será el mensaje, básicamente? Yo creo que el mensaje principal es que esa Argentina necesaria, esa Argentina posible, es realmente necesaria hoy en día, y que los productores tenemos que pasar a la acción y que tenemos que pasar a comprometernos con nuestras comunidades, a integrarnos y a ser parte de la solución. Bien, con respecto, cambiando de tema, ¿cómo está hoy la zona de Entre Ríos ahí, con respecto a la seca? Y bueno, Entre Ríos, en la parte norte está un poco mejor de agua, medio neutral, y la parte centro-sur está muy faltante. Bien, y hoy complicado con el tema del trigo, ¿hubo ya algunos lotes que se perdieron o no? No, todavía no, digamos, están en carrera, pero creo que seguramente van a tener afectación. Y la campaña gruesa todavía falta por ahí en la espera de alguna lluvia, pero como está hoy, complicado para arrancar. Sí, hoy está complicado, de todas formas falta un poco de tiempo, estamos, ya terminamos de sembrar los maíles, que con las pocas lluvias que hubo se lograron implantar, y hoy están en carrera, están haciendo, y en la parte de soja todavía estamos a la espera de recargar un poco más los perfiles y poder empezar en mejores condiciones.